... Pues va a empezar Voy a empezar la subida 15 millas Aquí comienza la subida Saliendo de aquí del pueblito de Gatlinburg Y... Mira qué bonito El río Está empezando a levantarse El vapor del río Se está condensando Con lo caliente y lo fresco Y... Creo que aquí adelante Va a haber algo de neblina El sol ya salió pero No se ve porque está tapado por las montañas Ok Llevo solamente Casi 4 millas Voy subiendo a 6 millas por hora Controlado porque Quiero irme Controlando el ritmo Para poder llegar Sin forzarme Hermoso No traigo las gafas puestas Porque... Se me empañan Con el sudor Con el vapor del sudor Y además voy despacio Así que... De bajada sí me las voy a poner Pero ahorita no Siempre había querido hacer esto Era uno de mis sueños Rodar estos caminos En la bicicleta Y no se diga Llegar a la cima Pero a ver Vamos a ver cómo me siento Yo creo que sí Sí, sí Lo voy a lograr Gloria Te amo Para loquitas Para loquitas Bueno Bueno, ya casi Ya casi llego Me paré a cambiar la batería Porque la otra Al parecer con la altura O el frío Se descargó Vamos a ver cuánto me dura esta Pues yo estoy más Más cerquita de De llegar arriba Más bien ya Ya aquí ya casi estoy Y también estoy por cruzar la La línea que divide Tenecí De Norte Carolina Así que Siempre que pasaba por aquí en carro Me imaginaba Llegando en bicicleta Y mira Hoy lo he logrado Hoy he llegado A ver No vienen carros No Aquí he pasado muchas veces Con mi familia Mis hijos Inclusive Me trae recuerdos De que Aquí también pasé Con mi papá Y mi mamá Estuvimos aquí En este preciso Lugar Aquí también estuve Con Fernando Que había nieve Jugamos un ratito aquí Pero no me voy a tardar mucho Porque Tengo que regresar Llevo el tiempo contado Así que El regreso va a ser rápido Pero Con cuidado Porque está mojada La carretera Solo voy a echar Una miradita rápida Y me regreso Como quiera Voy a grabar con el teléfono Por si Algo sale mal Ya de este lado Estamos en Carolina del Norte Hay buena gente Vinieron a ver El panorama La salida del sol Quizás ¿Cómo se va a grabar con el teléfono? ¿Cómo se va a grabar con el teléfono? ¿Cómo se va a grabar con el teléfono? Sí, sí Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Pero hoy Es la primera vez Sí ¿De dónde estás? ¿De dónde vas a grabar con el teléfono? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero vivimos en Wisconsin. Pero tú solo vas, y tú solo vas, y es difícil. Muy bien para ti. Fue como un never-end. Sí, es como un never-ending hill, ¿no? Sí. ¿Qué país eres de originalmente? México. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido aquí? Como 27 años. ¿Tienes alguna vez en México? I used to race for only two years. Good feel. Yeah, I heard there's actually good cycling in Mexico. Yeah. You been there? I've not been to Mexico. Oh, okay, okay. I've been to... We do bike touring. We don't do racing. Oh, okay, okay. We do bike touring. It's for older people like me. Mm-hmm, okay. That's what I'm doing now? Yeah. Isn't it fun? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm impressed though. We met a man this week who started in Pigeon Forge or Gatlinburg. Oh, okay. It took him four hours to get to Clingman's Dome. Wow. And he looked strong. He looked strong to me. But that just tells you it's just this progressive hill. Yeah, I started in Gatlinburg. You started where? In Gatlinburg. What happened when you started? Around 6.20? Two hours. Two hours, yeah. Yeah. Where are you going to? Go back. Are you going back now? Yeah. Well, congratulations to you. All right. Good work, my friend. Nice to meet you. Thank you. And say hello to your husband. I will. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Me regreso. Wow. señora que también hace bicicleta con su esposo y dice que me vio subir y le dio gusto ellos también hacen ciclismo pero no aquí en las montañas bueno me regreso porque tengo el tiempo contadito miren ahí viene otro ciclista voy a asegurar que esté grabando ese si subió recio ese se ve que si viene con todo ok empieza la bajada ah ah No me puedo doblar mucho porque está mojada Puedo resbalar No me puedo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! El tonel El tonel El tonel El tonel El tonel